Yo no sé si, yo tampoco lo sabía, camino al que me llevo a parar, o el que me llevará, oye tú, tú Tenía tus abuelos más o menos etiquetas que tu nieta, solo el ansia de encasillar, estar a buscar la trampa a las tres patas Teorías conspiratorias, lanzar cohetes a la luna para no tener respuesta, solo por el placer de esta ciencia Como almíbares en conserva, detesta las hegas manos de la historia, acontecer dentro de lógicas cubiertas, de la sangre de la humanidad Define lo que quieras, castigar, ataca, determina tu vida, pero, ¿quién fabrica esta? La mía, este sillón, cadenas de montaje Aumentos salariales y explotación, como con hoy Ford, para hacerlo confortable, me conformo con los cables que dan borbo a los amores En una caja al fondo ahí, debajo del colchón, encima pone, esto está vacío, esto no es mío En lugar de cualquier otro, fija tus categorías, sube esa barbilla, mira con esa mala idea Huye de tus influencias, ciégate hasta piedra, ciérrate, mira la balcosa, está compuesta de cosas pequeñas Es tu estructura la que hablas, son las fotos que te sacan, las auténticas anécdotas, que mierdas estas Es tu humedad y oscuro potencial, que conforma tu papel en la película, y no es muda ni vegetal No hay donde elegir, esto es un problema, en mayúsculas, pizarra y esquema En mis manos humedas se fumarán media hora, toda la necesidad de descifrar la adivinanza Asimila la grandeza y deja de juzgar, como con las papas los principios del ayer y tal Prejuicios pa'l mañana, abierto a las creencias raras y que intenten entrar Sentados en medio de la ciudad como si de acampada, esperando que saluden las ancianas Si buenos días, les decía también el vietnamita al militar, en el norte de América, se las curran que te cagas Con grandes campañas de publicidad, que no nos queda nada pa' clasificar, déjalo ya Disfruta de la duda, mareala, destrábate y rúlala, disfruta de la duda, pura, absoluta o individual Es tu estructura la que hablas, son las fotos que te sacan, las auténticas anécdotas, que mierdas estas En la excelencia, que nos forman tu papel en la película, ni racuda ni vegetal Actual es tu estructura la que hablas, son las fotos que te sacan, las auténticas anécdotas, que mierdas estas En el sol, abril, oficial, que nos forman tu papel en la película, ni racuda ni vegetal ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video